El turismo en Cartagena se verá beneficiado por la firma del acuerdo final de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Gracias al acuerdo, el sector público y privado podrán entrar a regiones que antes eran inaccesibles debido a la guerra, lo que abrirá nuevas oportunidades al turismo y renovará el interés de turistas para visitar Colombia. Además, el sector agrícola también incrementará su productividad a medida que las más de ocho millones de personas que fueron desalojadas durante el conflicto recuperen sus parcelas. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.